actualidad el gobierno central ha anunciado la medida de reducción de módulos en la declaración de la renta ante los factores que han afectado durante el año como la calima plagas y virosis en frutas y hortalizas o la propia sequía que perjudica enormemente a la ganadería el gobierno central ha anunciado la reducción con carácter general del 25% para todos los agricultores y ganaderos la orden ministerial para el periodo impositivo 2022 reduce los índices de rendimiento neto para aquellos que cotizan a través del régimen de estimación objetiva esta reducción atiende a las necesidades que se dieron durante la campaña del 2022 y no la realidad que estamos padeciendo en este año 2023 que es sin duda mucho más difícil que la que tuvimos en el 2022 por lo tanto el gobierno no puede plantear que esta medida es para atender la situación actual según las organizaciones agrarias la reducción fiscal debe llegar a atender también al sector hortícola y algunas frutas y cultivos de regadío que no se han visto beneficiados por esta orden en este sentido se entiende que el periodo de dificultades por las que atraviesan agricultores y ganaderos guerra de ucrania adversidades climatológicas o incremento de costes de producción han sido para todos y no nos podemos olvidar tampoco de que aquellos agricultores que no están en módulos que hacen la declaración de la renta en estimación directa se han quedado fuera de cualquier deducción y por lo tanto hay que atenderlo para aquellos agricultores y ganaderos acogidos al régimen de estimación directa se busca que se reconozca una rebaja fiscal de mayor cuantía a la actual solicitando el aumento de los gastos de difícil justificación hasta el 10% valor situado en estos momentos en el 5% ser híbrido ya no es la cuestión la cuestión es que híbrido quiere ser ser híbrido sin renunciar al diseño la seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo nuevo mitsubishi eclipse cross ped ahora la cuestión es saber elegir un saludo